Entendiendo la macroeconomía, ¿qué vamos a ver hoy? Demanda de factores. Función de producción, análisis gráfico y beneficios de una empresa. Mi nombre, Company Gustavo Rubén y soy de la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. La producción de bienes y servicios de una economía, su producto interno bruto, depende de su cantidad de factores de producción, esto es, los factores se utilizan para producir bienes y servicios, dos son los más importantes, capital y trabajo. Capital, por ejemplo, conjunto de herramientas que utilizan los trabajadores durante su tarea, grúa de los obreros de la construcción, la calculadora que todos utilizamos o el ordenador personal del cual me sirvo para hacer esta presentación. Mientras que el trabajo es el tiempo que dedica la gente a trabajar. Y por otro lado, el producto interno bruto depende de su capacidad para transformar los factores en productos. La cantidad de producción se obtiene con una determinada cantidad de capital y de trabajo. Los economistas expresan esta relación por medio de una función de producción, que es que se detalla allí y refleja la tecnología existente, capacidad de una economía, para convertir el capital y el trabajo en producción. Si una persona inventa un método mejor para producir un bien, el resultado es un aumento de la producción con las mismas cantidades de capital y de trabajo. Por lo tanto, el cambio tecnológico altera la función de producción, introduciéndonos en el concepto de productividad que veremos más adelante. A modo de ejemplo de función de producción, consideremos la producción de una panadería. La cocina y su equipo es su capital y los trabajadores contratados para hacer el pan son su trabajo y las barras de pan son su producción. La función de producción de la panadería muestra que el número de barras producidas depende de la cantidad de equipo y del número de trabajadores. Si la misma tiene rendimientos constantes a escala, duplicando la cantidad de equipo y el número de trabajadores, duplicaremos la cantidad de pan producida. Resumiendo, ya vimos el concepto de productividad y el concepto de rendimientos constantes a escala, que veremos con más detalle más adelante. Los factores de producción y la función de producción determinan conjuntamente la cantidad ofrecida de bienes y servicios, que a su vez es igual a la producción de la economía. En términos matemáticos, las ofertas de capital y de trabajo y la tecnología son fijas, por ello la producción también lo será. Como conclusión, aumentos del capital y del trabajo y las mejoras de la tecnología de producción provocarán el crecimiento de la producción de una economía. La producción total de una economía es igual a la renta total. Ver flujo circular en el anterior video que muestra cómo fluye la renta nacional. Nuestro objetivo es conocer cómo funcionan los mercados de factores. Karl Marx, en el siglo XIX, se dedicó durante mucho tiempo a explicar las rentas del capital y del trabajo. La filosofía política del comunismo se basa en parte en la teoría de Karl Marx, hoy desacreditada. Aquí nos introducimos en la teoría moderna de la distribución de la renta nacional entre los factores de producción, que está determinada por los precios de los factores, que son las cantidades dinerarias pagadas o los factores de producción. Como muestra el siguiente gráfico, el precio que percibe cada factor de producción por sus servicios depende a su vez de la oferta y la demanda de ese factor. Hemos supuesto que los factores de producción de la economía son fijos, la curva de oferta de un factor, por ello, es vertical. La cantidad ofrecida de un factor al mercado es la misma independientemente de cuál sea el precio de ese factor. La intersección de la curva de demanda del factor dependiente negativa y la curva de oferta vertical determina el precio de equilibrio del factor. La demanda de factores de producción procede de las miles de empresas que utilizan capital y trabajo. Una empresa competitiva es pequeña en relación con los mercados en los que comercia, por lo que apenas influye en los precios de mercado. Por ejemplo, una empresa produce un bien y lo vende al precio de mercado. Como muchas son las que producen este bien, nuestra empresa puede vender todo lo que desee sin hacer que baje su precio o puede dejar de vender sin hacer que suba. Tampoco puede influir en los salarios de los trabajadores que tiene empleados, porque muchas otras empresas locales también emplean trabajadores. Para hacer su producto necesita de dos factores de producción, capital y trabajo. Representamos la tecnología de producción de la empresa al igual que en el caso de la economía agregada, por medio de la función de producción, allí descripta, donde I es el número de unidades producidas, K es el número de máquinas utilizadas y L es el número de horas trabajadas por los trabajadores de dicha empresa. Conclusión, la producción de una empresa es igual al número de máquinas utilizadas por el número de horas trabajadas por sus trabajadores. La empresa vende su producto al precio P, contrata a los trabajadores al salario W y usa capital a la tasa R. El objetivo de la empresa es maximizar los beneficios. Los beneficios son iguales al ingreso menos los costos, es lo que les queda a los propietarios de la empresa una vez pagados los costos de producción. El ingreso es igual a P por I, es decir, el precio de venta del bien P multiplicado por la cantidad producida por la empresa, I. Los costos comprenden los costos de trabajo y los de capital. Los costos de trabajo son iguales a W por L, es decir, al salario. W multiplicado por la cantidad de trabajo, L. Los costos de capital son iguales a R por K, al uso del capital, es decir, al precio de alquilar el capital, R, multiplicado por la cantidad de capital, K. Pero sabemos que la función de producción de una empresa está determinada por la ecuación descripta anteriormente. Reemplazando la misma en la fórmula de beneficios, obtenemos esta ecuación que muestra que los beneficios dependen del precio del producto, P, de los precios de los factores, W y R, y de las cantidades de factores, L y K. Es decir, la empresa competitiva considera dado el precio del producto y los precios de los factores, y elegirá la cantidad de trabajo y capital que maximizará sus beneficios. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.